David Nicolás Yo conocí a una chica Yo conocí a una chica Que bailaba espectacular Ella mueve la cadera Ella mueve la cadera Al ritmo que se va a bailar La gente la estaba viendo La gente la estaba viendo Y ella se movía más Decían miren la chica Decían miren la chica Ella sin saber bailar Baila, baila Chica hermosa Baila, baila Sin parar 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 Y así bailan mis amigos En Santa Rosa de Lima Y Río Grande Venga Los raros se estaban tocando Los raros se estaban tocando En ese gran pachango La chica seguía bailando La chica seguía bailando Bailando con gran pasión Con esa chica hermosa Con esa chica hermosa Todos quieren bailar Todos le hacían la rueda Todos le hacían la rueda Para que bailara más Baila, baila Chica hermosa Baila, baila Sin parar 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 Y esto se va hasta Santa Catarina, yo sono tú ¡Órale Downy Morales! Baila, baila, chica hermosa, baila, baila, sin parar 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 ¡Gracias!